La Tisha Montforger fue una enfermera de Nueva York en los años 1890 y su aportación al mundo de la incidencia fue, sin duda, de un gran valor. Si bien es cierto que antes se usaban jeringuillas de tipo rudimentario, donde era necesario una persona administrar el contenido presionando el pistón con una mano y con la otra sosteniendo el cilindro, usando para ello las dos manos o un asistente. Es así como su ingenio y ansias de mejorar y facilitar la práctica médica decida diseñan una jeringa mejorada que sea aplicada con una sola mano. Mediante intento y error logro inventar este nuevo dispositivo, que sería imprescindible en años futuros. La Tisha Montforger Leticia comparte su dispositivo con algunos otros facilitadores, explicando el modo de funcionamiento y mostrando la notable facilidad en utilizarlo. En definitiva, era algo que cambiaría la historia de la medicina. Es así como Leticia Monfort-Hyr en 1899 solicitó registrar una patente de su mejorada jeringa, con la particularidad de poder usarse con una sola mano. En su presentación incluyó distintos dibujos, junto al pedido de la patente, desde un ejemplo de cómo manipular la jeringa, hasta una descripción del objeto. Explicó cómo funcionaba y qué sucedía con el líquido. El vástago del pistón está integrado con el mango en forma de U, y se dobla sobre sí mismo para formar un brazo liso y rígido que termina en un mango, que a su vez está ubicado al alcance de los dedos de la mano en posiciones extremas, lo que permite que una mano sostenga y manipule funcionalmente la jeringa. Se proporciona una extensión de gancho en el extremo libre para evitar que la mano se deslice por el brazo rígido. El mango está en una posición alejada del cilindro antes de inyectar el medicamento. El mango puede colocarse en una posición cercana al cilindro mientras inyecta el medicamento con el uso de una sola mano, lo que permite al operador usar la jeringa sobre sí mismo sin ayuda de un asistente. El dispositivo es muy simple y barato. La forma puede variar hasta cierto punto, sin eliminar el espíritu de mi invento. Aseguraba Letitia Muforgir Dos testigos firmaron el pedido, Mitchell y Frederick. El 11 de abril de 1899 le fue concedida la patente. Si bien es cierto que antes ya se usaban otras jeringuillas de tipo más rudimentario, la innovación de su nuevo modelo al poder usarse con una sola mano facilitaba mucho el trabajo del profesional sanitario. La cuestión de cómo inyectar sustancias en el cuerpo humano, medicamentos o de cómo sustraer fluidos corporales para analizarlas, quedó solventada a partir de 1899 gracias a la jeringa de esta inventora. De esta manera empieza el texto de la patente 662.848 que le fue concedida el 11 de abril de 1899. Que se sepa que Letitia Muforgir, ciudadana de los Estados Unidos, residente número 303 de la calle 114 Este, ciudad de Nueva York, ha inventado una nueva y útil mejora de las jeringas. Su invento no ha podido ser superado ni mejorado técnicamente hablando. Referente a los materiales, sin duda ha habido evoluciones importantes. Letitia Muforgir fue una enfermera estadounidense que inventó la jeringa que se utiliza con una sola mano. Nació en New York en Estados Unidos en 1852 y falleció el 18 de julio de 1935 en el Bronx, Estados Unidos. Era uno de los cuatro hijos de Cornelia Matilda Gier y de George Warren Gier y fue enfermera de profesión. El objetivo que llevó a Gier a inventar esta jeringa de una mano, fue proveer una herramienta que le permitiera inyectar el contenido sin la ayuda de un asistente, ya que las que se utilizaban hasta ese momento eran más rudimentarias y requerían el uso de las dos manos. Música Música Música